Esto es importantísimo para nuestra pequeña institución, pero imagínate vos si, como decís, algo teníamos ahí propuesto, pero todavía nada seguro. Así que una alegría inmensa y a trabajar un poquito más de lo que veníamos haciendo. Te da un empujoncito, un impulso, pero muy importante. Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió esto. Porque cuando se hace la inauguración de la Iglesia Valdense, allí se hace una primera aproximación oral de este petitorio. Recuérdenos cómo fue esa situación. Bueno, nosotros habíamos hecho un proyecto que, gracias a la señora Gaby Vesco, que se brindó desinteresadamente a hacer todo el proyecto. Y bueno, habíamos pasado una carpeta, pero como tantas queda así, entre otras cosas. Y bueno, estábamos cantando. Daniel escucha de la inauguración, lo que habían dicho de la Iglesia Valdense. Y entonces dice, ¿por qué no a lo mejor algún día se da a los vecinos? ¿No es cierto? Por nosotros que somos vecinos de la institución valdense. Así que bueno, el gobernador hace referencia a eso cuando habla, de que sintió un tironcito de la manga. Así que bueno, gracias a eso surge todo esto. Habíamos tenido después una entrevista con el ministro de la Industria. Y bueno, ahora lo confirma personalmente el gobernador. Así que... Pero... Estamos hablando, Carly, de una institución centenaria. Estamos hablando de qué necesidades en cuanto a lo edilicio. Bueno, principalmente ellos apuntan a la parte histórica, ¿no es cierto? Que es antes del 1900. Pero también, ojo, yo digo siempre que no dejaron de ser útiles los sanitarios que hicieron con el salón. Pero bueno, hay que irse renovando, ampliando. Así que se proyectaron sanitarios nuevos y una cocina nueva. Todo eso hace un importe, pero importantísimo, ¿no es cierto? Para nosotros, imposible de concretar si no se nos da una mano de este tipo. ¿Más o menos tienen idea de cuál sería el monto? Bueno, yo te digo así, el proyecto asume a más de 300 mil pesos. El gobernador dijo que esto iba a estar... Pero bueno, vamos a ver el momento en que se nos acercan los importes y de paso, como no cubre totalmente todo, Mauricio Colombo dijo que también nos va a dar una mano. ¿Qué usos le dan a ustedes actualmente y qué usos le podrían dar en el futuro con las mejoras? Mira, lo que se hace ahora es toda la parte de coral. El salón se utiliza para eventos, se alquila también para eventos, que es un ingreso que nos ayuda a mantener, porque es importante la parte de iglesia y el mantenimiento es alto. Así que bueno, y posiblemente con el acompañamiento de la comuna se pueda hacer una referencia histórica. Eso es lo que apunta al gobierno provincial. ¿Cuántos años realmente tiene este lugar histórico y muy querido para todos los sancarlinos? Mira, yo no te puedo decir justo la fecha, pero porque la institución lo compra en los años 20, ¿no es cierto? Y ya era el hotel suizo que viene antes del 1900. Así que justo la fecha no te puedo decir, pero es un edificio más que centenario. Carly, entonces están a la espera de concretar este proyecto y muy entusiasmados, ¿no? Sí, sí, importantísimo. Tantos años que venimos luchando para recibir algún importe y bueno, esto más que importante. Así que muy contentos.